Y sentir la sal de todas las heridas Para verme bien sé que tengo que irme Aunque tenga como tú miedo a la vida Miedo a la vida Volverá la primavera Con las flores deshojando las aceras En el frío crece la hierba Y tú y yo encontraremos la manera De que vuelva la primavera Tanto perseguí la primavera Que el invierno siempre me sorprende Se hace tarde y busco una respuesta Siempre tuve suerte De que vuelva la primavera Abunda la primavera Con las flores volviendo las aceras El frío crece la hierba Y tú y yo encontraremos la manera De que vuelva la primavera Siempre puse manos en el fuego Preferí quemarme a tener miedo Sigo con fantasmas en la noche Y amigos que resuelven mis problemas Dame los tequilas y los arroces Que mañana volverá la primavera Volverá la primavera Volverá la primavera Con las flores repoblando las aceras Con las flores repoblando las aceras En el frío crece la hierba Y tú y yo encontraremos la manera De que vuelva la primavera ¡Gracias!